mis cracks de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal por el mundial sub 17 méxico femenil clasificó a la gran final junto a eeuu y con este partido ganado méxico jugará el mundial sub 17 que se realizará en república dominicana luego que vanessa aguilar se puso el traje de la heroína al 100 del tiempo extra tras ponerse 2 a 1 en el mercador entrando de cambio tras finalizar el primer tiempo regular vanessa aguilar aprovechó un gran pase filtrado al área de canadá para disparar al arco y así obtener la victoria para el conjunto mexicano bueno amigos el día de hoy vamos a ver la narración de la prensa panameña y mexicana realmente muy contento por esta victoria y que méxico enfrentarán en el siguiente domingo esta gran final bueno amigos sin más preámbulos escuchemos el estadio está lleno aquí en las instalaciones de la federación mexicana en toluca la cancha número 2 donde se juega la cancha número 1 creo que es donde se desarrolla el partido el remate lejana distancia le pegó muy flojo a lo que queda por la derecha dafna sánchez con el fuera y capón de la plata en profundidad el remate linda de fondo el segundo disparo al arco de méxico 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 qué pedazo de gol amigos amigas la prendió le jaló el gatillo dinamita pura nada que hacer para no el genin qué pedazo de gol creo que fue carla monte si no me equivoco apareció carla monte frías de pierna derecha la número 6 en dorsal le reventó la portería la cabaña le movió a las muñecas la guardameta en en sí gol de carla monte fría para poner el primero en la pizarra méxico se pone por delante lo gana el equipo azteca se mete méxico en el mundial momentáneamente señoras y señores esto no es quien llega más es que marca los goles amigos este quien marca los goles en el que llega más y para muestra un botón la selección mexicana dominando el partido profundo y al final la primera notación para el equipo azteca aquí está la gente se imagina el capitán a balón filtrado y recibiendo entre líneas al espacio acá puede venir la salida de la guardameta para la deriva el disparo gol de méxico recupera la ventaja pone el 2 a 1 van esa aguilar no dejó de pelear no dejó de buscarlo el movimiento al espacio es fantástico y con un ángulo complicadísimo ese balón termina acariciando las redes méxico 2 canadá uno el barón en largo el rechazo y sigue siendo para la selección de la hoja de maple y no hay tiempo para más señores se acaba el partido méxico méxico está en la final méxico está en la copa del mundo en la copa del mundo son 17 van a estar en república dominicana en el mes de octubre las dirigidas por jimena rojas con un trabajo extraordinario en un partido dramático que nos llevó a los tiempos extras resolvió vanessa aguilar con ese segundo tanto méxico solamente encajó un gol en esta competencia y fue esta tarde frente a que acababa que trabajo de este equipo que trabajo de este cuerpo técnico merecidamente obtienen su boleto a la copa del voto de la categoría y estarán en la final el próximo domingo frente a eeuu y compartir